Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de los de Lone. Les contamos que con la Donatón llevamos casi 2 millones de pesos reunidos en todo el mes de junio que se han entregado a Ultimate Cheer, a Bullet Shots, a Squirrels, Cheer Time y terminamos con Devils esta semana y este mes de la Donatón. Así es Vanya, pero pues antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy quiero mostrarles un pequeño video que las chicas de Squirrels demandaron a su entrenadora así que vamos con el video. Gracias chicos Lone por esta invitación. Espero que les haya gustado su entrenamiento en casa y que nos sigan apoyando en nuestro recorte y en nuestro club Squirrels. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Paula Moreno Tapia. Hoy les quiero decir a nuestros entrenadores que no pierdan la fe y que sigan luchando y a la familia Squirrels que apoyemos a nuestro club que pronto nos veremos. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Isa Quiroz y bueno, como ustedes ya saben, yo soy deportista del club Squirrels y bueno, yo les quiero dar las gracias a mis profesores y a la escuela porque por las circunstancias que estamos pasando estos cuatro meses ellos me han ayudado a seguir adelante con el deporte que más amo. ellos me han ayudado y me han enseñado a amar este deporte que es el porritmo. Y bueno, hoy quiero que me apoyen y a todas las escuelas que son de Santander y Bucaramanga porque el deporte es amor y hay que tener mucha fe y mucho ánimo y mucha fuerza porque debe estar uno de ellos juntos. ¡Los quiero! ¡Chao! Buenas noches, mi nombre es María Camila Ávila y yo les quiero decir a los entrenadores que no pierdan la fe y que sigan luchando y a nuestra familia Squirrels, también les quiero decir que apoyemos a nuestro club, que muy pronto nos vamos a ver. Bueno, y para este capítulo tenemos invitada a Sergio, que es el director y entrenador de la escuela Devils All-Star y bienvenidos a nuestro saludo. ¡Adiós! Bueno, hermano Sergio, muchísimas gracias por venir a el último capítulo de la Adanatón. Estamos muy orgullosos también de contar con Devils como el último equipo de la Adanatón y que vamos a cerrar con broche de oro y queremos que nos cuentes un poquito de la experiencia durante esta pandemia, cómo la han vivido en Diablos. Bueno, Juan, antes que todo, darles gracias porque están pensando en toda la comunidad del Chiquilín en Colombia y pues esto es difícil verlo de alguien y ustedes han promovido esta actividad y de parte de nuestra escuela y sé que nuestros compañeros también de las demás ciudades y clubes están súper felices por esta gran actividad que se han hecho. De verdad que inmensamente agradecidos. ¿Qué hemos hecho? Acoplarnos a la virtualidad y a las circunstancias, trabajar desde casa, dejar trabajo, hacer actividades. Hemos estado también trabajando junto a otros países con invitados internacionales, también hemos sido invitados y también hemos hecho lo mismo a nivel Colombia. Ha dado un poco de variedad en los entrenamientos y sí, es algo difícil, pero tenemos que acostumbrarnos y yo sé que pues esto va a pasar pronto. ¿Cómo lo han tomado los chicos? Digamos, cuando iniciaste tenía el más entusiasmo que ahorita que ha pasado más tiempo o el entusiasmo continuó? La verdad, yo dije, no, voy a perder unos siete entrenamientos, dije, y luego retomamos el esquema al mundial y vamos al mundial, y vamos al mundial, y colocamos algo y cerramos una semana, la primera cuarentena. Seguimos en cuarentena, seguimos esperando, se canceló absolutamente todo, mundial, tiquetes, visas, todo cancelado. Sí, algunos chicos, digamos, no han podido, la virtualidad no es como su buen aliado, no les gusta, pero lo que te digo, no podemos desfallecer y seguimos trabajando pues para mantenernos como escuela. Bueno, yo quisiera preguntarte si han recibido algún tipo de ayuda, ya sea del Estado, de los padres de familia, de los mismos chicos, hacia el club, ¿cómo ha sido todo esto? Bueno, ha sido increíble el apoyo de los padres de familia, ¿sí? Por iniciativa propia, estamos haciendo como unos protocolos de bioseguridad esperando la apertura de los gimnasios. Unos papás aportaron, dieron donaciones y de varios grupos, ¿sí? Entonces del Kids, otros del Silver y cada uno dio como un tapetico, otro que dio antibacterial y vamos reuniendo cositas para poder hacer todos los protocolos de bioseguridad. Entonces, ha sido un apoyo sin pedirles. Entonces, se nota lo valioso y lo significativo que es para cada padre y para cada atleta, la escuela y el gimnasio. Eso habla mucho del amor que le tienen al equipo y del amor que le tienen también al deporte. ¿Y tú cómo has hecho para que los chicos sigan igual de motivados o aún más motivados? Bueno, variar. Hemos variado invitados, hemos inventado como, digamos, metodologías de entrenamiento y el tener invitados sirve mucho. Ver otra persona con otra metodología nos ayuda muchísimo. Y ahorita, pues, vamos a iniciar con una serie de actividades que van a ser todos los miércoles donde se van a incluir varias personas de todo el país, inclusive fuera del país. Entonces, vamos a aprender mucho más. Es una actividad totalmente abierta, ¿sí? Lo que queremos es unirnos como entrenadores, como directores, como dueños de eventos. O sea, no excluimos absolutamente a nadie, no cobramos absolutamente nada. Entonces, queremos que sea como una magnífica idea a ver si resulta. Vamos a meterle toda la mejor energía. Entonces, ayer iniciamos. Entonces, pues, espero que sigan las actividades y que sea grado de todos y de enseñanza, ¿no? Así es, muy pendiente. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a ver en el entrenamiento de hoy? ¿Qué van a poder encontrar los chicos en el entrenamiento de hoy con Devols? Bueno, con Devols vamos a ver algo muy interesante y algo que nunca trabajamos. Nunca trabajamos. La punta de los pies. Hemos aprendido. Si ustedes supieran lo que está pasando en estos momentos. Ya su pantorrilla está hipertrofiada. Vamos a trabajar la punta de los pies. Vemos saltos, vemos ejecuciones en stands de flyers y posiciones corporales en la cual no trabajamos nunca la punta de los pies. Entonces, el tiempo es reducido, pero vamos a dejar unos ejercicios que yo sé que les van a servir a todos y también algunas cositas de acrobacia y unas sorpresitas que tenemos que esperamos que sea el agrado de todos. Bueno, entonces ya están muy pendientes porque inician el entrenamiento con Devols, conéctense todos porque ya han contado dos minutos y ellos van a arrancar. Y les recuerdo que las donaciones que de hoy hasta el lunes son para Devols las tienen que hacer a través de Necky al número 320-207-1196 y envían el comprobante de pago al 350-448-4739. Bueno, nos dejamos con este entrenamiento con Devols. Nosotros somos muy flojos y nos vamos a ir a un ladito. Y nos vamos a ver entrenando con todas. Hola chicos, somos del Club Deportivo Devols All Stars. Mi nombre es Sergio Suárez y hoy estamos con Ani, nuestro atleta del nivel 6. Bueno, hoy vamos a hacer una serie de ejercicios. Queremos que a todos ustedes les quede un pequeño aporte de nuestro club y vamos a trabajar la punta de los pies, ¿sí? En los saltos, nos va a servir para los desmontes, desde el nivel 1 al nivel 7, ¿listo? Por tiempo, vamos a emitir toda la parte de, digamos, movilidad articular. Vamos a hacer un calentamiento con las posiciones básicas de Shield para interiorizar los movimientos y poder elevar la temperatura corporal, ¿ok? Entonces, vamos con 5 saltos en X normal, lo que conocemos, un High V y un Shield Stand. Simplemente, siempre cuidando toda la parte de los motion y demás. Vamos con 5 saltos en T. Y 5 saltos en Low View. Excelente, vamos dándole un poquito de variedad y de complejidad a nuestros elementos. Entonces, vamos a unir estos 3 motions en uno solo y vamos a hacer solo una tanda de 3. High V, T y Low V. 1, 2, 3, perfecto. Estamos manejando todo lo que tiene implícito los motions dentro de una rutina. ¿Listo? Bueno, un poquito más de complejidad. Ustedes ya deciden en casa si lo van a hacer a 8, 10, 12, 20 saltos y es muy bueno para calentar. Vamos a hacer Touchdown, High V, T, Low V y Low Touchdown. Perfecto. Este ejercicio lo podemos contar como uno y podemos hacer 10, 15 o 20 saltos. Ok. Les voy a dar una serie de ejercicios. El primer ejercicio es Squat y Overclap. Perfecto. Debemos empezar a corregir acá todas las posiciones básicas. Hacer bien la sentadilla. No hacer el clap por el frente. Llegar con los brazos rectos. Estamos corrigiéndolo de todo a nuestro trotleto. Segundo ejercicio. Vamos a partir el movimiento de lo que viene siendo un salto. Saltote y vuelvo. Saltote, vuelvo. Saltote, vuelvo. ¿Ok? ¿Listo? Tenemos dos ejercicios. Vamos con el tercer ejercicio. Y de pie. ¡Ay! Listo. Otra vez. Vamos con el tercer ejercicio y de pie. Muy importante, el Overclap, Lowclap, una T muy bien hecha y aterrizar. ¿Listo? Aprender a aterrizar desde la punta del pie hasta el talón. Ok. ¿Cómo es la maratón? En este caso, también por tiempo voy a dejar solo estos tres ejercicios y vamos a hacer uno de cada uno. Luego vamos a hacer dos, tres, cuatro. Ustedes lo pueden hacer en casa hasta ocho, diez o quince. Es fuerte, yo recomiendo hasta ocho. ¿Sí? Con los ejercicios que deseen poner. Entonces vamos a hacerlo de uno a cinco. ¿Listo? Vamos a ver cómo va. Aparte de esto, es importante porque estás aprendiendo una secuencia de movimientos. Y eso es una rutina. Una rutina es desplazarse, hacer gimnasia, ser sporer, ser base, ser flyer. Y aprender una serie de movimientos durante dos treinta. Entonces también estoy educando en la parte coordinativa, no solo muscular, a mi atleta. ¿No? Uno. Uno. Y T. Uno. Vamos por dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y T. Y T. Dos. Vamos por tres. Uno. Dos. Tres. Low beat T. Uno. Dos. Tres. Y T completo. Uno. Dos. Tres. Vamos por cuatro. Fuerza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Y uno. Brazos fuertes. Dos. Un correcto aterrizaje. Tres. Y cuatro. Cinco. Duro, Annie. Puedes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. T. Uno. Aterrizaje. Dos. Vamos. Nos quedan tres. Muy bien. Y el mejor. Ok. Recuerden siempre la hidratación. Vuelta a la calma. Solo lo hicimos hasta cinco con tres ejercicios. Como entrenadores pueden ser creativos. Fuerza de abdomen. Pueden trabajar pliométricos. Fuerza isométrica. Y ciertas cosas. ¿Listo? Bueno. Vamos con el estiramiento. Entonces. Los pies van juntos. Vamos a entrelazar las manos. Vamos a estirar hacia arriba. Y es importante siempre esta posición. Ir educando desde los más pequeños. A que los brazos siempre van arriba. Como una proyección del movimiento en la gimnasia. En las cunas. Y en las subidas. ¿Listo? Cada estiramiento de doce segundos. ¿Listo? Vamos a separar un poco los pies. Vamos a entrelazar las manos otra vez. Flexionamos levemente. Y hacemos una joroba. Mirada al frente. ¿Listo? Tratamos de que también los estiramientos. No solo funcionen a nivel muscular. Sino interioricen los gestos. Que se transmiten en ciertos movimientos. Ejemplo. A este movimiento lo llamamos desplante. Flexiona la rodilla. Y un desplante. Y un desplante. Viene siendo la entrada a una media luna de un Rondof. Entonces. Aparte de estar estirando tu cuerpo. Ejercemos. La educación. Para corregir las entradas a las media luna y demás. ¿Listo? Después del desplante de 10 segundos. Cambia un poco. Estira la rodilla. Y baja las manos hasta donde lo permita su flexibilidad. ¿Listo? Vamos con 10 segundos. Ok. Ahora. Deja una mano en el piso. Y la otra sube. Perfecto. Tiramos también músculos de la espalda. Que es súper importante. 10. Y cambio. Vamos un poquito rápido. Para poder alcanzar. A realizar todos nuestros estiramientos. Y todo lo que tenemos programado para el día de hoy. 10. Respiración. Súper importante. ¿Listo? Desplante al otro lado. Recuerden hacer una línea. Sus brazos o sus bíceps. Abrazan las orejas. ¿Listo? La proyección a un rondo. Una paloma. Estira rodilla. Baja manos. ¿Listo? Sube una mano. La otra queda en el piso. Si hay personas que no son flexibles. Sencillamente podemos tocar hasta donde dé la flexibilidad. Y llegar a la parte más alta. ¿Listo? Cambio. Desplante al frente. Ahí va. Desplante al frente. Toda la parte de la espalda. Y mirada al frente. Despacio. Llevo las manos hacia atrás. Y las voy a colocar lo más atrás que pueda. Y en el piso. Perfecto. Ok. Vamos desarrollando también un poco de flexibilidad. Listo. Saben que podemos quedarnos media hora, 40 minutos haciendo un estiramiento y trabajo de flexibilidad. Pero vamos a continuar con nuestro trabajo. Bueno. Error frecuente para todos. Simplemente en un salto. Los van a calificar esto. ¿Listo? En el momento en que yo hago puntas de pies. Prácticamente indirectamente. Voy a estirar mi cuadriceps. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar toda la parte de punta de pies. Son ejercicios que vienen de una persona. Digamos especialista en gimnasia rítmica. Y nos decía que si se hacen correctamente, bien ejecutados, se va a sentir todo, todo el trabajo en la pierna. ¿Listo? Se van a dar cuenta. Lo pueden hacer contra una pared o contra una silla. Entonces yo voy a hacer de silla o de pared. Tiempo uno. Tiempo dos. Tiempo tres. 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 Descansa. Solo hicimos cuatro pasadas. Y no necesitamos tener dos discos de 40 kilos a cada lado para trabajar la fortaleza necesaria de nuestro tren inferior. Entonces, este es el primer ejercicio en el cual estamos desarrollando el trabajo de puntas. Por favor, si lo vemos de este lado, Ani no está separando los pies. ¿Listo? Su talón está junto y está tratando de hacer la elevación máxima que permite, sus gastronomios o cueste musculito. ¿Listo? Hacer estos ejercicios durante un mes de una vez van a mejorar la punta de los pies. No va a pasar. Son ejercicios de constancia prácticamente que es a diario y van a notar la mejoría en casa. ¿Ok? Entonces, siguiente ejercicio. Vamos a tomar un esfero y lo vamos a empezar a pasar de un lado a otro sin tratar de dejarlo caer. ¿Listo? Esa es la intención. Se ve fácil, pero con que lo pases de un pie al otro, ¿listo? Ya estás trabajando todos los músculos que rodean el tobillo y vas a trabajar puntas de pies. ¿Listo? Agarra, coge, agarra, coge. Las series y la dinámica de pasarlo del pie derecho al pie izquierdo con los deditos de tu pie ya lo pones tú. La idea es irlo incrementando. ¿Listo? Ok. Se duele harto, ¿no? Se duele harto. Tercer ejercicio que les dejamos. ¿Listo? Una media. La intención es atrapar la media, levantarla, hacer como una especie de delivery y volverla a bajar. Cambio de pie. El número de series entre levantarla y ponerla en el piso con cada pie lo determinan ustedes. Entonces, si nos damos cuenta, bájalo, lo vamos a hacer de lado. Bueno, vamos a ver el ejercicio de lado y van a notar lo que ejerce la fuerza de tomar la media o el elemento que estén alzando. Y ahora, acá, viene algo interesante. Si empiezo a pegar mi rodilla, tengo mis 90 grados, tengo mi posición corporal, llamada delivery. Ya lo corregimos. Descansa. La tensión que tiene que ejercer Annie para que la media no se caiga es muy fuerte. Entonces, se está corrigiendo inconscientemente un delivery. Y si, ay, es que mi niña se para así. Ok, un delivery de esta manera va a ser un delivery que a futuro va a traer problemas en cualquier nivel con algún cambio de pie que vayan a hacer. Entonces, desde acá es importante. Listo. Otra idea que acaba de surgir. Tomar la media y subirla a posiciones de cuerpo de más dificultad. Listo. Acá ya podemos empezar a corregir todo. Las líneas corporales. Y se va a ver mejor. ¿Listo? Descansa. Bueno, tenemos muchos más ejercicios, pero por tiempo se nos limita un poco. Vamos a cambiar un poco la parte acrobática. Más adelante sé que vamos a tener la oportunidad de reunirnos todos, de conocer y de ver más ejercicios. Entonces, ya más adelante o en otra oportunidad se van a dar cuenta de la invitación que tenemos muy especial para ustedes como club. Entonces, bueno, en este momento contamos en nuestro set con dos cajones que nos van a ayudar mucho. Si no cuentas con dos cajones, vas a utilizar dos sillas seguras que no se vayan a mover y no te vas a golpear porque todo el trabajo está enfocado en casa. Una maleta con un peso adicional. Libros. Pesas. ¿Listo? Para la niña, la maleta va a ir en la espalda. Para la base, con el peso que sea necesario o que ustedes puedan empezar a manejar. ¿Listo? La van a tomar de esta manera las tirantas. Vamos a trabajar algo muy básico que es un retake, ¿sí? O la básica de un prep. Mencionamos que los codos van hacia afuera para que la niña pueda utilizar su tríceps y empujarse hacia arriba. ¿Listo? Estoy obligando a mi niña que en el aire tenga esa fuerza en el tríceps que necesita para sostenerse. ¿Listo? Descansa. Estamos simulando un double base en sheet stand y la niña subida acá. Son ejercicios de abdomen y de fuerza en el hombro. Entonces, vamos a hacer solo cinco. ¿Listo? Entonces, la base en su posición de double base. Manos en la posición. Y hacemos uno, dos, tres, cuatro y subimos. Cinco. Y prep. ¿Listo? Las series las ponen ustedes. Pueden hacerlo a 15 por 4 y se van a dar cuenta del ejercicio que va a hacer la flyer en tríceps y cómo va a utilizar la parte más fuerte que son las piernas. La técnica de la base, sheet stand. Codos doblados a 90 grados. ¿Listo? La espalda recta y nada de hacer esto. Va a ser una posición cómoda en grupo acrobático para llegar a un premio. ¿Listo? Este es nuestro primer ejercicio. Sentadillas. Ok. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio ya es para grupo acrobático. Estoy simulando como base principal. ¿Listo? La flyer. La flyer va a ser algo que denominamos tijera. ¿Listo? La repetición no las ponen ustedes. Lo vamos a hacer a 8. ¿Listo? Espalda recta. Su peso adicional va en la espalda. Mi peso adicional va al frente. Entonces, vamos por 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y liberty. Y puedo mantener el peso adicional. Desmonta. 5, 6, 7, 8. Abajo, arriba, piso y limpia. ¿Listo? Estamos simulando toda la parte de un grupo acrobático y lo podemos hacer en casa. La variante a las posiciones de cuerpo que requieran. La flyer ya puede hacerlo a heel stress, arco y flecha o a escorpión. Y vamos con 8. Te alcanzo. ¿Listo? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bloqueo como base. Posición de doble base. Desmonta. 5, 6, 7, 8. Pierna, piso, limpio. ¿Listo? Toda la parte acrobática. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar fuerza isométrica. ¿Listo? Entonces, la flyer se puede parar de lado. Quiero que vean los ángulos. De igual manera, la idea es que trabajen los dos pies. Solo hicimos un pie derecha e izquierda. ¿Ok? La variante es, en posición de tijera la flyer, abajo, mientras que yo duro 10, puedo hacer 10 repeticiones con fuerza isométrica en pierna, voy haciendo 10 de bíceps, 7, 8, 9, 10 y va a liber y en prep y tic-tacs. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Es un ejercicio bueno para toda la parte de cambios de pie de la niña, un poco más de nivel. Si son niveles inferiores, pues puede ir agarrado, asistido y como base también me va educando a soltar y a volver a atrapar, lo pueden hacer a posiciones de cuerpo. Bueno, seguimos. En esta variante vamos a trabajar el cohet, empezar a educar a mi atleta que haga un lanzado, puede ser un lanzado a prep. ¿Listo? Flyer. Va a trabajar toda la parte de nuevo de tríceps, pero el peso se va hacia adelante. Posición. ¿Listo? Baja. Hasta donde más pueda y sube. Toda la parte de tríceps. Puede dar un salto simulando el lanzado a pre-hands o high-hands. ¿Cómo base? Vamos a hacer 8 al tiempo. ¿Listo? Voy a explicar el de la base. La base puede hacer 8 sentadillas regulares, la normal, ¿sí? O podemos hacer las pequeñas. ¿Listo? La idea es simular más a la realidad de un lanzado. Entonces, vamos a hacer 8. ¿Listo? Voy a tratar de hacerlo como en cámara lenta. La idea es no tener los brazos separados, sino unidos como base. 5, 6, 7, 8, 1. Vamos por 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lanzo y atrapo. ¿Listo? Un pre-hands. Si ya quiero ir con más dificultad, la idea es buscarlo arriba. ¿Listo? Y podemos simular el desmonte. 5, 6, 7, 8. Abajo, suelto. Piso, limpio. Y estamos haciendo toda la parte coordinativa de un COET básico. ¿Listo? ¿Algo más? ¿No? Ok, amigos. Antes que nada, darles las gracias por compartir con nosotros, invitarlos a nuestra escuela. Estamos haciendo toda la parte virtual, no importa si tienes o no tienes experiencia. Recuerden, Devils All Stars. Y en cuanto a los ejercicios que les dejamos el día de hoy y todas las progresiones, recuerden que siempre es mejor tener calidad antes que cantidad. ¿Listo? Y tenemos otra invitación acá con Ani, que ella se las va a dejar. Hola, chicos. ¿Cómo están? Pues quiero invitarlos a que me sigan en mi canal de YouTube, que lo hago con mi mami, Chirgui Mom. Allá también van a poder encontrar varios ejercicios, tanto técnicos como de posuras, de todo. Entonces, nada, los esperamos por allá. Y... ¿No? Muchas gracias a Lone Photography y a todo el equipo que está acá adelante y detrás de cámaras y los que hacen posible esto. Estamos muy agradecidos porque hacen que no perdamos la esperanza de cerrar nuestros sueños que han sido formados durante tantos años. Yo pienso que, como no hay palabras para decirles, hey, están pensando en nosotros una donación, una maleta, una rifa. No es porque sea el club de Cali, de Medellín o de Bogotá, es que están pensando en toda Colombia. Y de verdad que a Lone Photography los llevamos acá y ha hecho que crezcamos como personas. Y nos ha enseñado una gran lección, que podemos entre todos trabajar en grupo y salir adelante. Muchas gracias, Anon. Y nos vemos la próxima. Bueno, es el primer entrenamiento con Devils. Esperamos que les haya gustado mucho. Que habían disfrutado y han aprendido a hacer puntos y todas las técnicas que nos enseñaron hoy. Y por último, queríamos preguntarles a Devils para saber qué eventos virtuales tienen planeados para este año. ¿Dónde piensan? ¿En dónde los vamos a poder ver? Bueno, en este momento nos estamos preparando para el evento de Capital Chief. Capital Cybermatch. Exactamente. Entonces estamos con la proyección para que el mayor número de atletas de nuestra escuela, también las niñas de los colegios que yo entreno, entonces entusiasmen a participar en Capital Chief, que va a ser muy, muy interesante. Entonces los invitamos. Súper, muy bien. Súper. Y va a ser. Bueno, y les recuerdo otra vez, porque se les olvida, las donaciones son otra vez de Neki desde 2 mil pesos que vale la boleta. Upa, y no les recordé que con cada donación participan en la rifa de una boleta Infinity, que por eso es que todos están tan emocionados comprando boletas. La maleta es súper linda, su nombre es de Sparkle, que la vamos a sortear la primera semana de agosto. Compran sus boletas desde 2 mil pesos por Neki al número 320-207-1196 y envían el comprobante de pago al 350-448-4739. ¿Y listo? Sí, yo también quería recordarles a los que no han donado que se motiven mucho porque, pues vamos a ver, le podemos meterle un poquito más de sorpresas. Juan está aquí llena su maleta de sorpresas, así que, anímense. Y pues estén pendientes del próximo capítulo que va a ser el sorteo y entonces motivense a seguir comprando boletas. Y bueno, estas son donaciones que van directamente para el gimnasio. De Diablos, hasta el lunes a medianoche. Eso es todo, nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias.